Oh Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores Bienvenidos a Warframe una vez mas Y bueno vamos a continuar Esta ocasión con lo que seria Este Las piezas de Mirage Que ya vamos por la ultima Ya tengo construida la segunda Y ahorita que la saque pues bueno Voy a dejar de hablar tantito para ver que es lo que nos dicen Hola 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 Creo que Creo que les valio queso No no les valio queso Lo que pasa es que no tengo la misión activa seguramente O sea si es No la tengo activa Construye el componente de Warframe Para que podamos decidir la siguiente clave Aunque la criatura se oculta bajo el mar Tiburones Un tiburón Vamos a matar a un tiburón ¿Meta? Que mierda es eso A ver Como iba el pedo Vaya que esto esta raro eh Un mensaje oculto muy cerca Un acto mas para el premio ganar Una antigua criatura Se oculta bajo el mar Busca al monstruo que antaño devora marineros Comete un error y morirás con ellos Esta bien chido el poema La neta ese si me gusto mucho eh Es una ballena O un tiburón Urano tal vez Urano Neptuno A ver Urano Sector blanco Bianca No creo que no eh ¿Dónde podrá ser? Neptuno Neptuno no creo tampoco Rescate Engaño Captura No Ah chinga A ver eso Pérenme Ah no Pensé que habían varios jefes aquí Wey Dije a la mierda Wey Zedna Tal vez Tiamat La verdad es que no tengo ni idea eh Oiga chivo que no tengo ni idea Engaño Capa Rescate Grinier Rescate Sabotaje Giro Marit Aquí está wey Reserva el acertijo de la bandeja de entrada No mames Nivel 30 40 Carif Dis Colmena Infestación 30 40 Pues vamos a intentarlo Bandiurris La neta no creo que podamos Está muy pinche pasado de lanza Wey A su mierda Wey No no creo pasarlo Este si va a tener que ser con alguien Yo normalmente juego hasta con Broccoli Gaming No creo que podamos pasar esto Wey Está muy pinche pasado de lanza Wey Está muy difícil 30 40 Wey No Y es Y es colmena Wey La verga Traje la Si Traje la Pues vamos a tener que ir al YOLO Hola Que onda Como están todos Oli 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 No se alarmen No se alarmen Ahí están bien Siéntense Cada quien Están en su casa Recuerden Están en su casa Si Colmenas restantes 3 Su mierda Wey Como me subía Wey Como subías por aquí Wey Ay no mames No mames Si Si wey No mames Viene un pinche Juggernaut Nivel 40 Ahí están abajo Los weyos No me ven Hasta el momento ¿Verdad? Vamos a esperar un tantito Porque el Juggernaut Si me puede hacer Mierda En cuestión de segundos Ok Tumores destruidos A correr Que va a llover Esto va a estar bien difícil La verdad no creo pasarlo Ok El Juggernaut ya se fue A la ñonga Wey Vamos a Continuar con este show No se como esta el pedo Eh Y no se ni por donde subir Wey Espérense Weyes Ahorita que me agarren En bola Esto va a valer Madre Chingon Si wey Pero como subo Ok Por aquí Quítate carnal Ah no Por aquí no Subo Osea subo una mierda La mateo de uno Bueno no están tan difíciles Ok Todavía se puede más Ok Aquí Aquí está esa madre Que hay que destruir Espérenme Ok Ahí no le hago nada Tengo que destruir unos Las chingaderas Los tumores Wey Ahí están Miren Faltan Uno No se donde está Wey Fuego con ese cabrón No lo veo Eh No mames Como la cagué De lo lindo Eh Y luego Para acabarla De chingar Wey Este pendejo No brincó nada A la verga Un éximo Espérenme Su mierda Wey Ok Espérense Chingada madre Puta verga Hijo de la yonga Miren Estamos buscando Esa madre Wey Ok Aquí no está Se me hace que ni siquiera Está en esta sala Uy Que pedo Nunca había visto Una abierta Aquí Esto se me hace raro Concentración de sangre Y viene un juggernaut A la verga Wey Si osea Me marca esa madre Pero tengo que destruir Unos pinches tumores Bien pedorros Amarillo Osea Para acabarla de cagar No veo ni miedo ¿Qué es esto? No lo veo Wey Este Estos capítulos Van a durar muchísimo Se me está laggeando Espérense puto Puede estar por aquí No No le hago nada Wey Pendejo Brinco y lo mate Eximus No mamen Wey Al menos Dan bastante Experiencia Eso si Vigorita No está tan Hardcore Pero ahorita Que empieza El pinche Desmadre Ay no mames Espera este Wey Quiero una galleta Que la verga Como chingas No lo veo Wey Es una bolita amarilla Y el problema Es que a ver Si no está abajo Wey No te trabes Chingadera Aguanta Puta madre Que no te trabes Dije Oh Ok Ahí era donde yo andaba A ver si lo Lo logran ver No lo veo Wey Ese es el pedo Del colmena Wey Se pierden Bien chingón Wey Es el único Pedo De hecho Es el único Pedo Wey Si hubieran puesto Exterminio Lo pasaba Más fácil Wey Ahí hay un Pendejo Vale Mierda Que anda carnal Espérate Pinche puerta No te cierres Wey Ok Por aquí es donde Vengo No Por aquí no es Su mierda Wey Ya sé que está cerca Wey Este wey da mucha Experiencia 900 y algo Ay wey Hijo de puta Me espantó Yo buscando ahí abajo Porque escuché los pasos Y el pendejo Es estar enfrente de mi Wey El pedo De estar matando Seguidos Estos weyes El verdadero pedo Es el pinche Juggernaut Wey Porque un nivel Tan alto Un Juggernaut Está muy cabrón No le bajo nada Necesito Destruir El otro Pinche Tubérculo De mierda Espérense weyes No me dejan ver Una bolita amarilla Wey Eso no es Ahí viene Esa chingar Arale pues Arale wey 939 Es lo que da ese wey No mames Hasta acá arriba Estará Si wey Miren Aquí Esto parece Como que Para subir No Wey No la veo No la veo Ok Por aquí No es Porque ya Se está Buggeando Mi mono Cuéntate Wey Sin miedo Fíjalo What Como no le da Que pedo Y eso también No le dio Cabón Bitch Esto que es Normalmente se rodea Por esas madres Amarillas Al chile este No lo veo Wey Tengo un presentimiento De que ni siquiera Está aquí wey La neta Chega a su madre Pero vamos al que sigue Oli Eximos A huevo Me da mucha experiencia Esos En que me dio Energía Chido Su mierda Se me hace que no lo voy a topar Banda Fuck Nada más es uno Cabrón No puedo creer Que se me pierda Así Calle 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 Puto Lo que también No entiendo Es por qué Chingados Los mata Tan fácil Son un nivel Muy alto Wey La neta Muy muerto Ajá Pero donde está El pinche nodo Wey O sea Si me dice Todo Y que pedo Pero Ya que andamos Por ahí ¿No? Uy wey Solo no se cae abajo No mames ¿Qué es ese? No No es ese A ver wey Ya deja de estar chingando Es que se ve una bolita No mames No lo topo Banda Neta No lo topo Si no Igual ahorita paro el video Ya que lo encuentro Ya empieza a grabar Porque si está cabrón No sé ni dónde está Wey Cámara bandito Ahorita le Pues bueno bandito Ya estamos aquí de regreso Resultó ser que había otra Pinche puerta al lado Que no había visto Y ahí está la chingadera Tanto pedo Para eso Batman En serio Fue mucho pedo Para esa estupidez Listo Se acabó Vamos por el siguiente Esperando que la podamos Hacer verdad cabrón Ven Aquí era donde yo estaba Era la puerta de atrás Donde está la chingadera Esa No mames Hijo No se trabe Se me empieza a traer el mono Perdón por las palabrotas Que Ah la mierda Por las palabrotas Que voy a decir Pero la neta Es que si me enoja mucho Que uno está Haciendo Pues el spam correcto Porque ese spam No se puede decir Movimientos Es un spam correcto Que haces Para que el mono No se trabe Y pueda avanzar rápido Y ya saben Este cabrón Se atora por Miren un wey Calle ese puto Potosino Faltan dos Wey Fuck Bueno pues lo mismo Ya había una Aquí hay otra Ándale pues Esto para que dejen De chingar Este está Más revuelto Y el último Está todavía Más pinche revuelto Ahí vienen Ok Aquí deben de estar Estas chingaderas Ya vi otra Está ahí Aquí hay otra Me falta Me falta una Ok Creo que ya la vi A huevo Ya la vi Espera Entra ¿No? Ok Ahí está Como que hay Poca gravedad Un pedo así Ahora vamos Vamos por el último Que aquí Seguramente va a haber Algo muy loco Porque la neta Se me está haciendo Muy fácil Para el nivel Para lo que es Está muy Pinche fácil Faltan los lásers Hay unos lásers rojos Bien casual Miren Espérate culero Falta uno Ya lo vi Ok Ahí están Ahí están Los pinches Láseres Ahora sí Ouch Ahora sí A menos La neta Está muy fácil Este pedo Para el nivel Que tiene En serio Está demasiado fácil Esto Uy güey Ay güey Es para allá F**k Ouch Toque uno Wuhu Ven Que Se buguea Se traba ¿Qué pedo Con esto? No sé Para dónde es Mira eso Ha sido recuperado Yeee Ok Aquí ya salí No hay pedo Más o menos Se para dónde Es este pedo Brincale para allá Ahí está Más para acá Más para acá Es por la izquierda Siempre es por la izquierda Porque te da El caminito exacto Si vas por allá Tienes que estar brincando Oh yeah Plano chasis De Mirage Papayonovich Misión 30 40 Demasiado fácil La verdad Pensé que me iba a enfrentar A algo más loco Vamos a ver Ahora que nos dicen En honor a qué En honor a ellos O algo así ¿No? Forza este teno En honor a ellos Bueno pues Necesita Uno de galio Ay cabrón que ya no tengo galio Célula orokin Uno 450 plásticos Y 2500 de ferrita No requiere mucho Pero bueno En caso de que si eres nuevo Y no tienes célula orokin En Saturno O Júpiter La consigues Muy fácil Por misión Vas sacando una o dos Más o menos Si quieres jugar Supervivencia Te lo recomiendo O defensa Te dan más Te llegan a dar hasta cuatro ¿Ok? Galio pues muy fácil En Marta te lo dan Muy muy papa Bueno vamos a darle No tengo espacios Les recuerdo No tengo espacios Para poder este Tener a la Mirage aún De hecho estoy Atrancado con Con Ember Es la que tengo Un nivel más alto Y tengo a Valkyrie también Pero bueno Ahora sí que será cuestión De ponerme a levelear A Ember Que no ha sido Un Warframe Que me gusta mucho El juego No me gusta mucho En el juego Aún así tengo Lanzallamas Que es muy bueno Atraviesa paredes Por cierto Lanzallamas Atraviesa cualquier pared Wey Cualquiera Muy muy bueno El lanzallamas Pero por ejemplo Este Este teno No me ha gustado mucho Este Su última habilidad Es muy buena La verdad Muy muy buena Necesitas tener mucho Este Mucha energía Les recomiendo Que tengan Este Este mod El de flujo Al máximo Para que cuando tengan Su última habilidad Y la utilicen Pues ustedes Nada más van corriendo Se van quemando Los huelles Y tienes mucha Mucha energía Con esto Ok Pues bueno banditas Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y esto ha sido Como conseguir a Mirage Es una forma Muy fácil Muy sencilla Este Si no vieron El primer episodio Bueno De una vez Ahorita que hemos terminado Les voy a mencionar Aquí en el codice Ustedes entran A universo Y en rareces Van a encontrar Los kurias Que estos kurias Te van dando Unos mensajes Pues poco comunes Extraños Te van dando Unas historias O una historia Bastante poco común Los vas encontrando Los kurias Escondidos A través de todo el mapa Los niveles Ok Y conforme vayas Juntando varios Te van a salir Unos mensajes raros En tu pantalla Parece que se va a cortar Parece que se va a cortar La pantalla de carga Y demás Y después de eso Lo que tienes que hacer Es Ir a comprarte La misión de Mensajes ocultos Aquí en la tienda Que la puedes encontrar Según yo Según yo Si Aquí es donde la encuentras Aquí está Planos mensajes ocultos Vale 1500 Y lo que necesitas Para fabricarla Aparte 1500 Son otros 5000 créditos Cifradores Orokin Que ahorita les digo Donde Cristal de Argon Bueno ahorita les digo Y Oxium Oxium pues muy fácil En casi todos los niveles Corpus Y Grineer Ahí Los cristales de Argon Se consiguen en el vacío Cualquier misión del vacío Lo puedes conseguir Y es muy al azar Puede que te salga Puede que no Ok Les recomiendo Que hagan mejor exterminio Para que no se los haga Tan difícil Y lo que serían Los cifradores Orokins Les sale en De relicto De relicto Igual les aconsejo Exterminio Que es como que La misión con Pues con una fase Fija Que tienes que matar A todos Y si quieres Después te pones A buscar por cajas Y además Te tienes que llevar Una llave especial Por cierto La que tú quieras Obviamente aquí están En la tienda Tú entras Aquí Llaves y drones Y estas son las llaves De relicto Ok Las que tú quieras Asesinato Captura Defensa Defensa móvil Exterminio Sabotaje Y supervivencia Y para poder Obtener los cifradores Orokin Que son como una herramienta Muy especial Este Tienes que abrir Las bóvedas Orokin Que saben Con estas tres llavecitas Cuatro Perdón Recuerdo que eran más Pero bueno Tenemos la deteriorada Pero cada una Según tú la traigas puesta Nada más vas a necesitar una Te recomiendo Te lleves una nada más Por misión Una No vais a fabricar un chingo Porque Ahí la vas a Cagotear Más ching Como yo lo hice Ok Nada más llévate una Este Deteriorada No sé qué hace Extinguida Ensangrentada Te reduce la vida Extinguida Creo que te baja Este La energía Deteriorada Te baja el escudo Y Lisiadora Te hace ir más lento Pero súper Súper lento Como si trajeras muchas cosas Cargando Vas muy pesado Muy muy lento Yo les recomiendo La que vas lento Porque pues si escogen otra Pues se los van a cargar El payaso Y ya con eso Pueden armar la misión Y conseguir los planos Que hemos estado haciendo Pero bueno Ahora sí Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Como conseguir A la A la Teno A la Warframe Mirage Que ahorita la tengo En construcción Y esperemos pronto Traerla en juego Verdad Cruz cámara bandita Ahí nos vidrio A la Teno Gracias por ver el video.